Muy buen día a todas las mujeres paraguayas. Hoy es el día de la gloriosa mujer paraguaya. Según el Papa Francisco, la más gloriosa de América. En 1867 demostraron un gran gesto que es inolvidable para nosotros, dando todas sus pertenencias en defensa de la soberanía patria. Y desde ahí hasta hoy, la mujer fue la gran protagonista de la historia de nuestro país. En su reconstrucción moral, en su reconstrucción física. Hoy ganando muchos espacios a través de su talento, de su sacrificio, de su esfuerzo. Espacios de liderazgo en todos los estamentos de nuestra sociedad. Hoy reitero mi gratitud por todo lo que hacen y seguirán haciendo por la nación paraguaya. Y desde el fondo de mi corazón, en nombre mío, de mi madre, de mi señora, les deseo un gran día a todas las mujeres paraguayas. ¡Gracias!